bueno amigos ya vamos de regreso terminando el entreno 3 de ida, 3 de regreso bueno, hasta aquí lo voy a dejar bastante buena carrera me está gustando mucho, estoy muy cómodo así que nada ahorita nos vemos en la casa amigos vamos que onda amigos, bienvenidos a la otra parte del video resulta amigos que ya terminó la sesión de entrenamiento del día de hoy, ni siquiera me pude bañar solamente llegué, hice los ejercicios con el foam roller porque si me están ayudando muchísimo y este y ahorita vamos a ir a un buffet a desayunar, vamos a obviamente intentar desayunar lo más sano posible para no excedernos ahí están las muy bueno el entrenamiento del día de hoy este, bastante es bastante exigente porque es una subida de regreso es una subida todo, todo es subida prácticamente nada bajada eso está muy bien porque nos va a poder ayudar a mejorar en pendientes que eso para para el entrenamiento pues va a complementar de manera muy muy buena tengo un poquito de dolor en el en la tibia pero muy leve voy a esperar a ver que tal la evolución es el dolor y en base a eso tomamos una decisión que estoy meditando me va a costar mucho trabajo pero creo que es lo mejor pero bueno no me voy a adelantar y más tarde o en otros videos hablaremos acerca de eso este es mi ensayuno frutita huevito con frijoles el de Adri con frijoles cuba Adri vino a comer cereal bueno bueno con frijoles y Me pedí un pan francés, amigos, un cerealito, porque en mi casa no hay cereal, mi mamá dice te lo hubieras comido en tu casa, pero no tengo cereal en mi casa. Tenemos avena. Tengo avena en mi casa. Y a comer papitas. Adri, ¿ya se te han ejecutado unos chicaquiles? No manches. ¿Están buenos? ¿Dónde está Ena? Hola, Ena. ¿Qué onda? Pues bueno, amigos, vinimos a galerías. ¿Qué necesitas de galerías? Contrata un paquete de celulares que ya voy a entrar a trabajar. Necesita tener crédito. ¿Por qué se ve negro? Porque Adri tiene un iPhone sin crédito. Todos los que tengan iPhone tienen crédito. Comentenlo. Amigos, tengo aquí el regalo del Día de las Madres de Adri, pero no se lo vamos a dar hasta el Día de las Madres. Ya no quiero nada. No, sí te lo voy a dar, mi amiga, pero el Día de las Madres me dejas hacer el unboxing para el video del canal. Y ahorita vamos a ver mi regalo del Día del Padre. Amigos, llevo como dos horas viendo cómo mi esposa ve por todos lados, busca cosas y ya me aburrí, ya me cansé. Pero bueno, ni modo, amigos. Emma ya de plano dijo, yo me voy a dormir. Amigos, este es un cuarto que ustedes no conocían de la casa. Es mi cuarto. Sí, no, dale. Aquí están mis juguetes de Star Wars. Mis tenis están aquí adentro. Su ropa. Mi ropa. Pero mis tenis, que son los más importantes. Y los juguetes de Star Wars. Amigos, ya no les mostramos lo que comimos. ¿Qué preparé, Adri? De pasta. Y de chiquitos. Pasta, pechugas. Pero, ¿qué tal me queda la pasta? Rica. ¿Solo rica? El culo. Se armó el fifita. ¿Qué gole? Aquí en mi cuarto. ¿Sí o no, Adri? Nos cambiamos de cuarto, amigos. Porque resulta que el cuarto de allá está hirviendo. Es un horno. Y este no. Este está bastante fresquito. Entonces nos quedamos aquí. Emma, Adri y yo. Y pues a ver qué tal, amigos. ¡Suscríbete al canal!